hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo como ya saben hoy es fin de año y he pensado en crear una pequeña recopilación de sorts de este año y otra cosa habrán algunos que no he subido que estarán aquí y ahora sin más comencemos y feliz año nuevo en el barrio en el patio de la cárcel hay un charco y no ha llovido son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido no me importa un carajo porque sé que volverás y si con otros pasas el rato vamos a ser feliz vamos a ser feliz feliz en los cuatro se rumore que su nombre es maria 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 quien diría que me enamoraría aquel día en el barrio donde vivo me vinieron a buscar mamá habla con el juez que me dé la libertad en el patio de la cárcel hay un charco y no ha llovido son las lágrimas de un y Cycleo y finalmente no no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!